Era el 6 de septiembre de 1939, menos de una semana después de haber cruzado la frontera polaca, los alemanes estaban en Cracovia. Aunque aún no lo sabíamos, nuestros días en el infierno comenzaban. Vi que mi madre cruzaba las puertas del gueto sin inconvenientes. Cuando llegó mi turno de pasar, un guardia me jaló para apartarme de la fila. Pensó que yo era demasiado joven y débil para ser útil. En Varsovia los judíos vivían hacinados. ¿Cómo podía suceder algo así? Me parecía imposible. Soy un sobreviviente improbable del holocausto. Tenía todo en mi contra y casi nada a mi favor. Pero sí tenía una ventaja que superaba todo lo demás. Oscar Schindler pensaba que mi vida tenía valor.